¡Hola mis amigos! Un emocionante desafío para los fans de Intensamente. Únete al NT Quiz y adivina las voces de Intensamente 2. ¡Vamos! Adivina su nombre. ¡Disgusto! ¡Es correcto! ¡Buen trabajo! ¡Oh! ¡Here's one where she waved at a guy who was actually waving at a girl behind her! ¡Oh! ¿Puedes adivinar? ¡I am just such a huge fan of yours! ¡And now, here I am, meeting you face to face! ¡Woohoo! ¡Es ansiedad! ¡I am just such a huge fan of yours! ¡And now, here I am, meeting you face to face! ¿Cuál no es la nueva emoción de Intensamente 2? ¡Anger! ¡No es la nueva emoción! ¿Reconoces la respuesta? ¡Oh! ¡You have a lot of energy! ¡Maybe you could just stay in one place! ¡Wow! ¡100% esa alegría! ¡Oh! ¡You have a lot of energy! ¡Maybe you could just stay in one place! ¿Responderá correctamente? ¡Right after you, eat this! ¡Tarán! ¡La respuesta es ira! ¡Right after you, eat this! ¿Quién está hablando? ¡Oh! ¡Oh! ¡We need hair like that! ¡Oh! ¡What are you doing? ¡Sí! ¡Envidia! ¡Es correcto! ¡Oh! ¡We need hair like that! ¡Oh! ¡What are you doing? ¿Qué sucede a continuación? La respuesta es B, tomar una foto ¿Reponderá correctamente? ¡Tú gross to go anywhere, ever, again! ¡No! ¡Well, that's a pre... La respuesta es Riley ¡I'm too gross to go anywhere, ever, again! ¡Well, that's a pre... ¿Puedes adivinar quién es este? ¡Sí! ¡Tristeza! ¡Es correcto! Una pregunta sencilla ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Going high! ¡Oh! ¡You got a real sweaty palm there, buddy! ¡La vergüenza es la respuesta correcta! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Going high! ¡Oh! ¡You got a real sweaty palm there, buddy! Amigos, en este quiz aprecia mucho es tu comentario Por favor, continúa apoyándonos, suscribiendo al canal ¿Qué pasa con él? ¡Oh! ¡Without you, finally won't ever be happy! ¡Oh! ¡We can't have that! ¡We gotta get you back! ¡Genial! ¡Él es Bim-Bong! ¡Oh! ¡Without you, finally won't ever be happy! ¡Oh! ¡We can't have that! ¡We gotta get you back! ¿Quién está hablando? Enui está hablando. ¿Quién es este? ¡Es miedo! Debes admitir que eres muy inteligente. Encuentra tres diferencias. ¡Aquí están! Tienes buenos ojos. ¿Conoces la respuesta? ¡Ella es la mamá de Riley! ¡No es una pregunta difícil! ¡Cuatro años de la lección piano! ¡Sí, parece bastante deslizante! ¿Sabes qué? ¡Sabe los chocos y los huesos! ¡Olvidadora Paula! ¡Cuatro años de la lección piano! ¡Sí, parece bastante deslizante! ¿Sabes qué? ¡Sabe los chocos y los huesos! ¡Sí, parece bastante deslizante! ¿Quién es este? ¡Nostalgia! ¡Buen trabajo! ¡Nostalgia! ¡Buen trabajo! ¡Si, esperas! ¡Ese! ¡Lo estás haciendo bien! ¿Quién es más lindo? ¡Comenta si elige alegrías y dale me gusta al video si eliges envidia! ¿Quién es este? ¡Gangles, el payaso! ¡Eres muy inteligente! Este es muy fácil Él es el papá de Riley Intenta adivinarlo El miedo del papá es correcto Encuentras el detalle que falta La respuesta es ansiedad ¿Reconoces a ella? Bueno, eso fue un desastre ¡Oh, guau! ¡Es la tristeza de mamá! Bueno, eso fue un desastre El siguiente La ansiedad del papá es correcto Reconoce la posición ¿Dónde está la vergüenza? ¡Aquí mismo! ¡Tienes buena memoria! Una pregunta sencilla para ti ¡Alegría! ¡Eres un genio! Esto es para todas esas memoria que pertenecen en la parte de la mente ¿Responderá correctamente? La respuesta es ansiedad ¿Puedes adivinar quién está hablando? La ira de mamá es correcto, amigo La ira de mamá es correcto, amigo ¿Raidy aquí? Escuela por aquí ¡Correcto! ¡Por este camino! ¿Responderá correctamente? ¡Ah! ¡I thought we were supposed to be keeping Riley happy! Yeah, Riley was happier in Minnesota ¿De quién es esta voz? El miedo es correcto ¿Qué hay de esto? Él es la ira de papá Adivina quién es este Genial, es envidia Reconoce la respuesta Excelente, es Lance ¿Quién es este? Quiero a mis viejos amigos Excelente, es la infancia de Riley Quiero a mis viejos amigos Desde aquí es el modelo 2 La mayoría sería similar al estilo de la pregunta 7 de arriba ¡No, no! ¡Eso no es nuestra! ¡Eso es desgustado! ¡Gracias por tenerla en nuestro equipo! ¿De quién sucede a continuación? La respuesta es A, escupir ¡Es DEMO Day! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué día es hoy? La respuesta es Día de Demostración ¡Soy Envy! ¡Oh! ¡Gracias por tu pelo! ¡Oh, sí! ¿Quién aparecerá a continuación? ¡Perfecto! ¡Es envidia! ¡Encuentra el raro! ¡Aquí mismo! ¡Tienes otra pregunta correcta! Ok, ¿Quién es este cara? ¿Qué es tu nombre, Biggie? ¿De quién es esta mano? ¡Es la vergüenza! ¡Es la vergüenza! ¿Qué diría Alegría a continuación? ¡Es la vergüenza! ¡Es la vergüenza! ¡Es la vergüenza! ¡Es la vergüenza! ¿Quién está bailando? ¡Alegría está bailando! ¿Qué va a hacer a continuación? La respuesta es B, dar la vuelta de nuevo. Encuentra el detalle que falta. La respuesta es ansiedad. ¿Quién los abrazará? Es la vergüenza. Encuentra el extraño. Una respuesta es más correcta. Encuentra tres diferencias. Bien hecho, tiene otra respuesta correcta. ¿Qué va a hacer la ansiedad a continuación? ¡Ella huirá! ¿Qué sucede a continuación? Esconderse detrás de alegría. ¿Qué sucede a continuación? La respuesta es A, el sueño de hockey arruinado. Encuentra tres diferencias. Lo sé, puedes hacerlo. ¿Qué hará alegría a continuación? ¡Dibuja un círculo para tristeza! ¿Qué sucede a continuación con ellos? ¡Están bailando de nuevo! ¿Qué sucede a continuación con ellos? ¿Quién está bailando? ¡Discusto está bailando! ¡Discusto está bailando! ¿Y quién es este? ¡La ira es correcto! ¿Qué sucede a continuación con ellos? ¿Dilusional? ¡De supuesto que soy delusional! ¿Qué dirá alegría a continuación? ¡Es B, delirante! ¿Quién los puso en el frasco de vidrio? ¡Es la vergüenza! Encuentra tres diferencias. ¡Bien hecho! ¡Tienes otra respuesta correcta! ¡Ayuda a vergüenza encontrar alegría! ¡Adivina su nombre! ¡Eso tan grande fan de tuyo! ¡Y ahora estoy aquí, encontrando a ti de frente a frente! ¡Ansiedad de Inside Out! ¡Eso tan grande fan de tuyo! ¡Y ahora estoy aquí, encontrando a ti de frente a frente! ¿Puedes adivinar? ¡Tienes otra respuesta! ¡Ella es Rapunzel! ¿Reconoces la respuesta? ¡Wow! ¡La respuesta es alegría! ¡Puedes hacerlo! ¡Porsha! ¡Es correcto! ¡Es un fuego! ¿Responderá correctamente? ¡Soy Envy! ¡Oh! ¡Mira tu pelo! ¡Tarán! ¡La respuesta es envidia! ¡Soy Envy! ¡Oh! ¡Mira tu pelo! ¿Qué está cantando? ¡Just keep swimming! ¡Just keep swimming! ¡Just keep swimming! ¡Swimming! ¡Swimming! ¡Sí! ¡Doris! ¡Es correcto! ¡Just keep swimming! ¡Just keep swimming! ¡Just keep swimming! ¡Swimming! ¡Swimming! ¿Responderá correctamente? ¡Ella es Elsa! ¿Puedes adivinar quién está hablando? ¡Desagrado! ¡Es correcto! ¡Una pregunta simple! ¡Moana! ¡La respuesta correcta! ¿Qué tal él? ¡Genial! ¡Él es Simba! Amigo, en este quiz realmente aprecia tus comentarios. Por favor, continúa apoyándonos, suscribiéndote al canal. ¿Quién está cantando? ¿Quién está cantando? ¿Quién está cantando? ¿Quién está cantando? ¿Quién es este? Miguel, debemos admitir que eres muy inteligente. ¿Sabes la respuesta? ¡Buen trabajo! ¡Esta es Nina! No es una pregunta difícil. You think I'm an ignorant savage, and you've been so many places. Pocahontas, es correcto. You think I'm an ignorant savage, and you've been so many places. ¿Quién es este? I'm too gross to go anywhere ever again. Well, that's a pre... ¿En qué piensas? Do you want to build a snowman? Come on, let's go and... Sí, Ana, es correcto. Do you want to build a snowman? Come on, let's go and... ¿Quién es esta? It's crystal clear, but now I'm in a hole. Yasmín, eres muy inteligente. Esta es muy fácil. Bees, the buzz, kids, the blow-tand, the lion fuzz, and... Bees, the buzz, kids, the blow-tand, the lion fuzz, and... Intenta adivinarlo. What do you want from me? What do you want from me? What do you... ¿Lo reconoces? Oh, yeah, yeah, yeah. We're not secret. We're making a big mistake. ¿No has done that before? Oh, wow, él es Bluffy. Oh, yeah, yeah, yeah. We're not secret. We're making a big mistake. ¿No has done that before? El siguiente. I see what's happening, yeah. You're face to face with great... Maui, es correcto. I see what's happening, yeah. You're face to face with great... Una pregunta simple para ti. I never have them sound. What a... Él es Clay, de Sing. Eres un genio. I never have them sound. What a... ¿Reponderá correctamente? La respuesta es Dolores. ¿Puedes adivinar quién está cantando? Make a wish in to the well. That's all you have to do. Blancanieves. Es correcto, amigo. Make a wish in to the well. That's all you have to do. ¿Reponderá correctamente? Sí, ella es la reina Poppy. Sí, ella es la reina Poppy. ¿De quién es esta voz? Isabela, es correcto. Of my dreams would be promised and someday be mine. ¿Qué hay de este? No, no. No, no. No, no. Correcto, él es genio. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Lo has adivinado, Ash. ¿Quién es esta chica? Excelente, ella es bella. Intenta adivinarlo. ¿Recuerdas cuando todos finalmente llegamos a las puertas? Nostalgia. Nostalgia. Lo estás haciendo bien. ¿Recuerdas cuando todos finalmente llegamos a las puertas? Nostalgia. ¿Eso es? Encuentra a este. Genial, eleganter. La reconocerás. La reconocerás. ¿La reconocerás? Me, es correcto. ¿La reconocerás? ¿Eso es? ¿La reconocerás? ¿La reconocerás? La respuesta es Rosita. ¿Quién es esta chica? ¡Ariel, lo has adivinado! ¿Qué hay de este? ¡Lichan! ¡Es la respuesta correcta! Intenta adivinarlo. ¡Mérida! ¡Es correcto! ¿Qué personaje piensas? ¡Velvet y Vener! ¿Quién es esta? ¡Madre Gothel! ¡Lo estás haciendo bien! ¿Qué personaje es este? ¡Él es Tamatoa! ¿Qué personaje piensas? ¡Aladdín! ¡Eres muy inteligente! ¡Haz uno suposición! ¡Mirabel! ¡Es correcto! ¡Mirabel! ¡Es correcto! ¿Sabes la respuesta? ¡Buen trabajo! ¡Esta es Gazele! ¿Responderá correctamente? ¡Perfecto! ¡Ese es Mulan! ¡Vamos a ver! ¡Este es elok! ¡Vamos a ver! ¡Ese es elok! ¡Ese es Cenicienta! ¡Este es Cenicienta! ¿Sabes la respuesta? Take the word, not a single word, go on and kiss, digger. ¡Hurra! ¡Él es Sebastián! Take the word, not a single word, go on and kiss, digger. ¿Quién es esta voz? La respuesta es Tiana. Haz una suposición. ¡Christoph! ¡Es correcto! ¡Este que te ve a casa, pero ahora estoy perdida! ¿Reponderá correctamente? Todos esos chicos van a despejar a la parte cuando escuchan esta nueva película. La respuesta es Luis. Todos esos chicos van a despejar a la parte cuando escuchan esta nueva película. ¿De quién es esta voz? Hakuna Matata, what a wonderful phrase. Esta voz pertenece a Pumba. Hakuna Matata, what a wonderful phrase. Una pregunta simple para ti. Una pregunta simple para ti. ¡Luisa, eres un genio! La siguiente pregunta. La respuesta es Aurora. Haz una suposición. La respuesta es Aurora. Haz una suposición. Albie y las ardillas. Albie y las ardillas. Intenta adivinarlo. Este chico es Ernesto. ¿Qué tal es este chico? Hey, hey, hey. Hey, hey. I know you think you know me. You made your own. Mr. Piraña, the bad guys. Hey, hey, hey. I know you think you know me. You made your own. ¿Quién está cantando? ¿Quién está cantando? Sí, este es Flynn Rider. ¿Sabes la respuesta? ¡Hurra! La respuesta es Imelda. ¿Puedes adivinar este amigo? We don't jungle, patrono, no, 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 no. We don't jungle, patrono, no, 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 no. ¡Woohoo! La respuesta escorreta de Peppa. We don't jungle, patrono, no, 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 no. ¿Sabes la respuesta? Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. ¡Hurra! ¡Aquí Louie! Intenta adivinarlo. ¡Ella se raya! La siguiente pregunta. ¡El Príncipe Han es correcto! ¡Gracias por acompañarnos! Si NT Quiz despierta tu curiosidad, haz clic en suscribirte a la derecha. Más diversión te espera, solo le toca el video a la izquierda. ¡Nos vemos próximo! ¡Gracias!